Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, hoy iniciamos una nueva serie Vamos a hacer una academia de Rainbow Six Siege En este primer episodio lo que vamos a hacer es Hacer una guía sobre cómo atacar correctamente en Rainbow Six Siege Cuando juegas en solitario, es decir, cuando juegas en solo Q Mostrando las claves para atacar correctamente Eso sí, antes de empezar con todo esto, por supuesto Like arriba por más R6 Academia de este estilo Así que por favor, reto de 2000 likes para más vídeos como este Y mucho mejores, por supuesto, suscríbete en caso que no lo estéis Ya que esto va a servir a muchísima gente Tanto gente iniciada como gente intermedia Como gente ya profesional Profesional no, porque yo debería saberlo como tal Pero bueno, amigos, sin más, compartan Y hasta ahora Para empezar, ¿cómo sabemos dónde tenemos que aparecer? De momento no lo sabemos Sí que es cierto, ¿vale? Que cuando empieza una ronda, empieza una partida Las posiciones que mejor se defienden son siempre las mismas Por tanto, aquí en este mapa Lo más normal es que se defienda justamente en dormitorios niños Justamente en la planta superior O si no es aquí, es justamente en el lado contrario Justamente en la lavandería Igualmente, tanto uno como otro En el respawn de calle está muy bien Por tanto, vamos a elegir el respawn de calle Aunque esto lo podemos cambiar Al menos en la fase de preparación Ahora bien Sabemos el mapa Sabemos dónde pueden estar Cuál va a ser nuestro objetivo como tal Pues bien, como todavía no sabemos dónde es exactamente Aunque tengamos esa posible pista De que puede estar o arriba del todo o abajo del todo Lo dicho, al final esto es La gente defiende donde mejor se puede defender Vamos a poner un personaje Que a priori nos puede servir para todo O mismamente nuestro personaje favorito ¿Vale? Ese es el sencillo Por ejemplo, vamos a elegir a un sledge ¿Vale? Venga, vamos a seguir con ese sledge Vale, empieza la fase de preparación Como hemos aparecido o hemos elegido el respawn de calle Nuestro drone va a aparecer por el respawn de calle Esto va a facilitar obviamente que lleguemos a entrar al punto Ya que si suponemos o sabemos que el punto puede estar en cierto sitio Pues aparecemos más cerca de ese sitio Nuestro objetivo literalmente es encontrar la bomba Porque sabemos dónde está Obviamente vamos a saber cómo atacarla Vale, vamos a ver si está por aquí arriba Ya que es la primera posición Vale, la primera posición no está Ahora vamos a la siguiente Como ya hemos dicho, la segunda más frecuente es justamente abajo Por lo tanto directamente vamos de arriba hacia abajo Justamente están aquí las bombas Ahora bien, yo la he encontrado porque he visto las bombas De normal no hace falta ni siquiera que tú rebeles donde está la bomba Porque no hace falta que tú rebeles como tal O que tengas que ver la bomba Los defensores en la fase de preparación hacen ruido Porque tienen que estar moviéndose Tienen que disparar porque tienen que abrir rotaciones Tienen que tirar explosivos Como por ejemplo que no hace impacto para abrir rotaciones de un lugar a otro Tienen que reforzar Es decir, hacen ruido Tú en el momento que estés acercándote a una posición En la fase de preparación Y veas que hay ruido Por tanto hay gente ahí No hace falta ni que te metas Vale, es decir, vale Ya se sabe que están en esa posición Perfecto ¿Cuál es lo siguiente que tienes que hacer después de eso? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el respawn Vale, es decir, nosotros deseamos donde está el objetivo Vale Mapita de chalet Están en esta posición de garaje Vale, pues lo que yo quiero hacer literalmente es atacar por esta posición Quiero directamente atacar la brecha principal Vale, pues como estaba eligiendo justamente este respawn de aquí Lo que voy a hacer es justamente al contrario Me vengo aquí Van a tener seguramente algo electrificado o muteado Por tanto voy a elegirme a un striker Con carga de maldición pesada Y una spain Siguiente objetivo Que vamos a atacar Como ya he dicho Tenemos la zona donde están defendiendo Tenemos algún contraoperador Porque sí que es cierto que hemos visto por ahí Que puede haber un bandit y tal Mi objetivo literalmente es atacar la brecha principal Por eso me cogí de la spain y tal Vale Además como estáis viendo Tienen el tema del bandit Perfecto Vale El objetivo de atacar ya lo tenemos Ya tenemos el plan Lo siguiente antes de efectuar este ataque Es protegernos Tenemos que protegernos En este mapa es muy normal Que desde aquí arriba puedan tirar C4 Que desde esa ventana la gente salga a disparar Incluso tirar C4 Así que lo siguiente que vamos a hacer es Protegernos Como si somos por ejemplo una nomad Vamos a poner aquí una airjab Vale, para evitar que cuando alguien salga Este tío explote y salte por los aires O poner claymores Vale, en caso de que tuviéramos claymores Pues aquí pondríamos una claymores Es decir, nos vendríamos justamente Hacia aquí arriba Pondríamos aquí una claymores No vamos a poner más claymores al otro lado Porque no hace falta Y por supuesto cuando estemos llegando A nuestro objetivo Lo que tenemos que ir haciendo es Obviamente tener en cuenta Todas las ventanas o puertas Desde donde nos pueden hacer spunking Y obviamente ir rompiendo Las cámaras básicas del mapa Es decir, las cámaras que hay por fuera del mapa Pongamos más ejemplos Sabemos que están justamente arriba de todo ¿Vale? Están en esta posición de televisión Lo que tenemos que hacer es Uno, obviamente tema de romper cámaras Dos, intentar llegar al objetivo Sin que nos maten Como obviamente Haciendo prefire a todas Absolutamente todas las ventanas Que veamos que nos pueden hacer spunking ¿Vale? Como he dicho tenemos por aquí Esta donde nos pueden hacer spunking Tenemos esta puerta donde nos pueden salir A hacer spunking ¿Vale? Una vez que estamos ya a salvo ¿Vale? Acabamos de pasar todo esto Vale, ya podemos empezar a romper cámaras De distintos lugares del mapa como tal ¿Vale? Ahora bien, nuestro objetivo como tal Y hemos dicho es justamente atacar En esa zona superior Lo que vamos a hacer He puesto, bueno He venido por aquí para meter ese ejemplo ¿Vale? Pero bueno, no tendremos ni que haber venido por aquí Vamos directamente hacia el otro lado contrario Mientras vamos avanzando Ya sabéis, siempre mirando los lugares Donde nos pueden aparecer Por supuesto Si venimos por aquí Mucho cuidado con esta zona superior Porque aquí nos pueden estar esperando ellos Incluso desde aquí ¿Vale? Siempre venimos a hacer spunking O por lo menos he dicho Ese prefer a esta posición Antes de venir aquí incluso Bueno, si queréis incluso Después de haber venido aquí Nos vemos cámara ¿Vale? Cámara Mientras estamos pasando mucho quietito Vale, aquí ya no tenemos peligro Mucho quietito ahora Al fondo ¿Vale? Justamente ¿Veis? Ya estoy picando ¿Dónde? A esa ventana Una vez que estamos aquí Gente, hay que romper Aquella cámara ¿Vale? Venimos por aquí Rompemos ¿Vale? Una vez que estamos Ya una cámara Dos cámaras Y tres cámaras Que son aquellas del fondo Ya podemos empezar a planear el ataque Queremos nosotros colgarnos en esta posición Para ello lo que vamos a hacer es Ya sabéis Protegernos Como una no más puesta En esta posición Para que la persona cuando intente salir de aquí Salte ¿Vale? Y nos salemos de esa salida como tal del enemigo Y la otra es justamente aquí Otro lugar por el que suele salir es este ¿Vale? Por lo tanto Vamos a hacer lo mismo Ponemos esta en esta posición Para que cuando un tío quiera salir desde aquí Que esto lo he dicho Al final esto son cosas típicas Son cosas básicas ¿Vale? El defensor lo que va a querer hacer literalmente es Intentar vernos desde aquí No va a ser capaz Lo que va a hacer es salir A por nosotros Incluso desde aquí Hacia arriba ¿Vale? Es decir Sale el tío desde aquí Justamente Nos abate Y lo he dicho No nos hemos dado ni cuenta prácticamente ¿Vale? Por eso ponemos esa noma Para que de momento que lo he dicho salga por aquí Nosotros ya lo hayamos cazado como tal Una vez hecho eso Vamos hacia arriba Un otro objetivo El también es camperar esta ventana Para que nadie pase Intentar matar a la gente Y controlar esta zona Porque es una zona muy importante Para ello Podemos empezar con varias cositas O varios spots Varios truquitos Consejos ¿Vale? Si nosotros disparamos desde abajo A arriba A una misma posición Como veis Desde el mismo agujero Podemos romper la barricada ¿Vale? Desde este agujerito Vamos a poder observar absolutamente todo Sin que el enemigo sepa Que estamos rapeleando ¿Vale? Porque el enemigo no sabe Que estamos rapeleando ¿Por qué no lo sabe? Porque lo que hace que el sonido Traspase de un lugar a otro Es el aire ¿Vale? Si el aire no puede pasar Porque hay un cristal El enemigo no puede saber Que estamos rapeleando Es decir Nosotros estaremos haciendo esto Pero ellos no están escuchándolo Ahora de momento Que el cristal se rompe Si que vamos a estar Escuchando mucho mejor Lo que hay dentro Pero también saben los de dentro Que estamos aquí fuera ¿Vale? Igualmente Jamás vamos a romper de frente Las barricadas ni nada ¿Vale? Siempre desde el lateral Ya sea desde esta posición ¿Vale? O justamente así O invertido ¿Vale? Es decir Vamos haciendo golpecito Y atrás Golpecito y atrás Si piqueamos Lo más aconsejable siempre Es hacerlo de manera invertida Es decir Justamente rapeando De arriba a abajo ¿Vale? Y siempre lo primero Intentamos romper trampas O incluso enemigos Que pueden estar por aquí abajo ¿Vale? Una vez que estamos aquí Más o menos a salvo Lo que vamos a hacer Nos ponemos a salvo Y metemos ese dron aquí Posición donde puede estar la gente Eso hay que sabérselo ¿Dónde suele estar la gente En esta posición? Pues una de dos Aquí puede haber una rotación Y puede haber una persona Aquí suele haber siempre Una persona aguantando ángulo Puede haber una persona Justamente en esta posición Por tanto vamos a estar Piqueando todas esas posiciones Lo primero Estamos por aquí Lo tenemos que observar Justamente aquí al fondo ¿Vale? Aquí este pequeño ángulo Para ver justamente Como veis Todo este ángulo Que vamos hacia este lugar ¿Vale? Desde esta posición Así vamos cortando esta Bueno Esto justamente Esta rotación de los defensores Si queremos piqueer hacia allá Es decir Si estamos aquí Y queremos piqueer hacia allá Jamás hagamos esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque directamente Os ponéis de todos lados ¿Vale? Bajáis Y os ponéis desde otro lado ¿Vale? Y si no queréis bajar Para que no se os vea la cuerda Directamente desde aquí ¿Vale? Estáis justamente en esta posición Pues desde aquí ¿Vale? Y ahora Aquí sí que ponéis ya A coger ese ángulo ¿Vale? Como veis Ya sea desde aquí Ya sea hacia acá Ya sea hacia aquí Que también suele estar Pero bueno Literalmente así se atacaría Correctamente gente No hay más ¿Vale? Este es el ataque correcto Luego ya depende de Obviamente que matemos a gente De que no matemos De que el tiempo se empiece a acabar Etc ¿Vale? Vamos a meter más ejemplos Gente Estamos en el mapa de canal Están aquí arriba Como estáis viendo Vamos a salvar el drone ¿Vale? Vamos a adquirir una gridlock Porque nuestra idea Literalmente va a ser Una de dos O entramos para medias Subimos amarillas O ahora veremos qué hacer ¿Vale? Vamos a ir directamente por aquí Perfecto Vamos a ir desde aquí Pillamos a este operador Vale Tengo pens Las pens la verdad Es que no son la mejor opción Pero bueno Al menos tenemos un operador Para evitar que nos vayan rotando Como por ejemplo Pues he hecho una gridlock Con las púas O como se llame La página sexta Vamos rompiendo las cámaras Aquí el siguiente O el primer spawn kill Que hay como tal Bueno Pueden saltarte por aquí Pero bueno Lo dudo ¿Vale? Están por aquí Vale Están aquí arriba En este objetivo Vale Aquí Más camaritas Lo he dicho Rompemos cámaras Posibles spawn kill Mucho cuidado Vale Vamos a ir nosotros desde aquí ¿Vale? Vale Vamos a entrar nosotros desde aquí Lo malo que tenemos es sedax Seguramente lo tiramos a tomar Por saco de tuyo Vale Ya por lo tenemos aquí un tío Vale Pues literalmente ¿Qué cojones Hace sedotas aquí? Pues Pues mueve la verdad Vamos a esperar A que ese bug Vale Acabo de abrirse el bug Vale Sofía Está ahí ¿Verdad? Vale Tenemos que quitar Estelotas de aquí Aunque ese tío Yo creo que ya ha muerto ¿Verdad? Perfecto Ya ha muerto Vale Vamos a meternos directamente Hacia la zona amarilla El sedax La verdad es que Intentad no llevarlo vosotros La verdad Porque es una cagada Vale Hemos llegado a nuestro primer objetivo Vale Lo siguiente Tirar esto hacia el fondo Tirar esto hacia aquí Y ahora si queremos empezar a meter información ¿Vale? Por lo tanto Podríamos meter esto incluso En esta posición de escaleras De hecho vamos a tirarlo aquí ¿Vale? Para evitar O al menos si alguien viene desde ahí detrás Que sepamos ¿Vale? Venga Vamos a seguir sacando información Tenemos justamente este dron aquí La verdad es que ha sido increíble Que ese tío Justamente rotar hacia arriba Lo he hecho Tenemos que sacar información De lo que vamos a atacar ¿Vale? Tenemos esto aquí Por si ahora cuando ataquemos ¿Vale? Tenemos a ese tío Y no podemos No podemos Poder ver demasiado Vale Aquí no tenemos nada Aquí a la derecha Así que vamos a tener Bastantes cositas Vale Esa es la Zami ¿Se os ha dado cuenta? Ese tío es la Zami ¿Por qué sé que ese tío es la Zami? Porque ha disparado Con su De ser eagle ¿Vale? Es raro que por ejemplo A ver ¿Podría abrir una Valkyria? Sí Vale Yo ahora mismo Ya he tomado esta posición ¿Vale? Vale No es que tomamos esta posición Tenemos que ya tomar A la siguiente ¿Vale? ¿Por qué directamente He ido hacia aquí Gente? Y sabe que no voy a ver Nadie más aquí Porque esta persona Era la que estaba defendiendo ¿Vale? Puede plantar mi compañero No sé si lo va a hacer Vale Es decir Al final todo es ¿Cómo decirlo? Uf Es experiencia ¿Vale? Es decir Yo ya sé que no hay nadie más En esa posición Sin embargo Si me meto para la izquierda En esa posición Sí que puede haber gente Lo más lógico Lo más normal Es que las personas Estén divididas ¿Vale? Es decir Una persona esté defendiendo Este lugar Mientras la otra Está defendiendo Otro lugar Pero bueno Eso lo veremos En el cómo defender De manera correcta Más ejemplos Estamos en Villa Están justamente arriba Aquí podemos hacer una cosa Bueno podemos hacer en muchas Entre tú y yo La verdad ¿Qué vamos a hacer actualmente? Pues podríamos Es que podemos hacer esto De diferentes maneras La verdad Incluyendo desde Una osa Espérate que no hay que Aterra loca Gaya Ya está bien Ya está Ya está bien Vale Vamos a ver ahora Cómo lo hacemos Vamos a ver Qué es lo que tiene el enemigo ¿Vale? Y dependiendo de lo que tenga el enemigo Vamos a actuar en consecuencia ¿Vale? Ya sabemos igualmente Que están arriba Lo que vamos a hacer es Como vamos a estar en una posición O al menos mi Digamos mi idea Es meternos en la zona De 90 La zona de 90 La zona de 90 es justamente Esta posición de aquí ¿Vale? Como nos vamos a meter en esa posición Incluso con un montaña Cómo atacar con un montaña Como tal Bueno Podemos hacerlo así Con diferentes Ah que estará aquí abajo Ah me he confundido entonces Vale vale Nada me he confundido Vale pues Vamos a utilizar una run Ay no he quitado una run Vaya por dios Tacho Hoy no es el día Vale No pasa nada Un montaña está perfecto Un montaña Está increíble Vale Igual Cómo atacar con montaña Hemos visto que están En esa posición Pensaba que estaban arriba La verdad Vamos a atacar Igualmente desde el principal Nuestra primera Digamos nuestro primer objetivo Como tal Es literalmente Eh Despejar el principal ¿Vale? Despejando el principal Me refiero a En tramos Vemos que al fondo En piano En toda esa posición No hay nadie Eh Trampilla nadie Vemos que aquí En En la escalera No hay nadie Vale Vamos a hacer un gollo Toma galleta Vale Vamos a hacer una cosita Vale Tenemos dos personas dentro Perfecto Perfecto Vale Vamos a empezar a entrar Vale Listo Una vez que ya hemos tomado esto La zona de aquí de piano Podría ver a alguien Sí Pero no va a ver nadie Porque no se ha asomado Sabéis tiempo Para que ya se hubiera asomado hace rato Vale Hemos llegado hasta aquí Perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Abrimos directamente ¿Dónde vamos a abrir? Justamente en esta esquina A la derecha abajo Vale Mi compañero Como estáis viendo La doca ahí Me está cubriendo arriba Muy bien Mientras que nosotros Perfecto Ahí Ana Ahí vais Aquí en plan Vamos a meter esto Para que explote la zor Bueno Pin 5 Vale Se me la acaba de tirar ahora Bueno Pin 5 Perfecto No pasa nada Nos hace gato Mira Mi intención era plantar Vale Aquí el objetivo puede estar a la derecha ¿Vale? Tenemos aquí de espalda Ahí va Quieto Manolete Quieto Y ahora mismo Podríamos avanzar Sí Para quitar Y me pongo a plantar Para el enemigo ¿Vale? Como estáis viendo Mi escudo Bueno Mi escudo Está puesta justamente Mi escudo Vale Dice que está Que holde el principal Vale Me voy a meter para atrás Porque tengo mi apertura Apierta ¿Vale? Y ya mismo me voy a quedar así ¿Vale? Atendiendo Tanto al pasillo Como a posiblemente Que venga desde fuera Y tal ¿Vale? O sea Ataque muy sencillo No hemos hecho prácticamente nada Al final con cada operador Se ha atacado de una manera Y hay que hacer las cosas Según Se da Aquí lo he dicho El principal objetivo Aquí era plantear Pero en el momento que he visto eso Digo Me puedo meter directamente A pushar aún más Siguiente ataque Gente Hemos visto que están arriba del todo He elegido O en mi cabeza ya he pensado Lo que quería hacer ¿Vale? ¿Qué es lo que tenía pensado hacer? Directamente desde ventanas Posiblemente baños Por supuesto Siempre miramos hacia el tema De los spunkies ¿Vale? Que no nos salgan y tal Mucho cuidado También por aquí En ventana De cocina Mucho cuidado Ahora mismo por aquí Hemos roto esa cámara Perfecto Cuidado con esa puerta No va a haber nadie ¿Verdad? Perfecto Vale Vamos a coger el drone En caso de que lo tengamos Porque no se nos lo ha dejado Vale Está aquí abajo Perfecto Vale Directamente arriba Droneamos Lo que viene siendo La zona de máster Y todo eso Y vamos entrando Aquí el objetivo ¿Cuál es? Es literalmente tomar La zona de baños Mucho cuidadito Vale Tomar la zona De baños Espérate Va todo el mundo Aquí a dronear En info Vale Supongo que aquí Ni nadie Me meto yo hacia la izquierda Porque ya está ahí pasando Cubrimos nosotras al fondo ¿Vale? Vale Es que le hemos hecho La refraja al compañero ¿Vale? Porque nuestro compañero Ha sido herido Estaba disparando Desde una posición El otro tiene que estar Recargando 100% Cerra esa puerta Me agacho Porque el tipo Va a volver a disparar Por aquí Vale Vamos a meternos nosotros Vale Aquí ya me acaba de joder entero Me cago en yo La verdad es que Estamos huyendo Bastante Vale Ese fuego Nos va a ayudar bastante Vale Nuestro objetivo actualmente Es bastante complicado Vale Tenemos una persona al fondo Venido de los thrusters Vale Como está en escala hacia Astro Mi compañero está cubriendo Ahora mismo la zona de baños Lo único que tenemos que hacer Es cubrir aquí Este debería matarlo Perfecto A ver No sé si este ataque Serviría de algo La verdad Bueno a ver Os puedo decir Sobre todo De refraja ¿Cómo se ataca? Uno de los consejos Que os puedo dar Es hacer la refraja Es decir Cuando un compañero Se esté pegando con otro Y veáis que vuestro compañero Huye o coge mejor posición O tiene que recargar Tened en cuenta Que la otra persona también Que es lo que he hecho Justamente Hacer más o lo mismo con él Vale Son consejitos Vamos al siguiente Más ataques Estamos en rascacielos Eso es la posición De sala de exposición Y oficinas Vale Ya teniendo en cuenta Donde vamos a ir Vamos a coger nosotros Gente Aquí lo más importante es Uno Abrir la brecha Que va hacia la calle La verdad Que justamente es aquí Que no me acuerdo De esta Vale Es esta brecha de aquí O si no directamente Ya desde zona de De dragón Tambores De toda esta posición Hay que tomarla Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira Como tenemos un cermet Ya en el equipo Este cermet va a abrirnos No voy a coger este personaje ¿Vale? Vamos a intentar que en cada En cada ejemplo como tal Jugemos con algo diferente Para que veáis que al final Lo que te determina Lo que es jugar Es el mapa No tú ¿Vale? O sea tú puedes jugar Lo que te dé la gana siempre ¿Vale? Como si quieres ser Única y exclusivamente Solo jugar con un operador Puedes hacerlo Pero al final Pero al final Lo que determina Lo que tienes que jugar Literalmente es el mapa ¿Vale? O tus compañeros en este caso Porque aquí me puede haber cogido Un cermet Como ya lo hay Bueno Pues me cojo otra cosa Después de varios largos minutos Vale Como nuestro equipo Se va a encargar de De hacer todo El tema de la información A sacar El tema de personajes Vamos a elegir nosotros Por ejemplo Una Twitch Para intentar quitar Todo lo que podamos De hecho vamos a quitar Absolutamente todo Vamos a coger también Una Clemor Que la esta Clemor La pondremos al fondo Aunque con bastante peligro Vale El siguiente Spawn Estamos aquí Estamos increíbles Subimos Pues no sé Si estamos bien Si, si Subimos Ya está Estamos frente Perfecto Ya está Estamos aquí Ahí va Pensaba que tenía La sematomática Gente Fallo mío La verdad Fallo mío Mucho cuidado aquí Cámara Spawn kill Ventana Vale Listo Ventana nada Perfecto Vale Otra camarita Justamente aquí En esta posición Vamos hacia arriba Aquí hay posiciones Por las que nos pueden salir Sobre todo por donde va el zermit Que el zermit ya está Bueno mira Mientras que lo cubre el compañero Perfecto Vale Amigo Quítate al medio Vale Se va en congelado It's frozen Ah mira It's frozen Vale Vamos a hacer una cosita Porque mi compañero Vale Hay dos tíos ahí No hay problema Vamos a quitar nosotros esto Oh Y va Se ha matado No te parece Hostia Ahí está Vale A tomar por saco Perfecto Vale No me deja Se ha quedado volando Tío Se ha quedado volando Puto Vamos un poquito más Vale No me voy a dejar La madre que parió Todo por un mal terror Vamos a hacer una cosita Porque aquí sí que nos pueden saltar ellos Vale Estamos dos para tres Aunque esto está bastante jodido Vamos a meter aquí Tenemos que meter aquí el fuego Vale A ver si me he dejado Sacar el tron Perfecto Vamos buscando Fuegos 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 Tenemos que quitarnos Madre mía Se ha matado Vale Aquí hay de todo Madre mía Aquí la verdad es que Es increíble Vale Pues la única cosa Que nos queda Literalmente Es intentar Cargarnos a ese tío Aunque nos pueden venir Desde la brecha Obviamente Vale Nos pueden venir Desde aquí Vale Vamos a ver Dónde están los tres Vale Ese tío Nos va a tener que salir El de la puerta Nos va a tener que salir No saldrá Obviamente Vale El que está solamente El jegue Tiene que estar al fondo Toma los del sedas No tenemos tío Es ahí Vale ¿Por qué ha actuado tan rápido En el momento que me he cargado El segundo? Porque literalmente Se ve que el tercero Estaba en esta posición Porque ha disparado Hacia afuera Por la calle Vale A ver Aquí ¿Hemos sabido cómo atacar? Sí Pero también Cómo pensar Ante esta situación De uno versus tres Vale Estábamos uno versus tres Inferioridad numérica La frost Estábamos esperando A que nos saliera Más que nada Tiene una escopeta Esa escopeta de cerca Revienta de lejos No hace nada Por eso quería Sobre todo Pillar esa ventaja Y lo hemos hecho La verdad El de la ventana Lo tenemos controlada Porque se me obtienes una Claymore Digo vale Me va a salir ahora mismo El de la puerta O el de la Claymore Efectivamente salta Explota Vale Me cargo a este El otro justo ha disparado Digo ya sé Hay que coger justamente Esta posición ya Cuanto antes Bueno gente Vamos a proseguir Porque creo que está en el mismo sitio Aunque bueno Están simplemente tres personas Pero bueno Al final todo es rutina Una y otra Vale Vale Siempre intentas hacer Perify a esta ventana Porque pueden salir También desde la zona superior A esto lo han roto ¿Verdad? Sí lo han roto Vale Más de lo mismo Claymore y Claymore ¿Qué ha pasado? Que antes no podía poner La Claymore al fondo Porque el Cermite Está abierto muy rápido Y prácticamente Casi que sin defender nada Vale Ese vamos a quedarle aquí De hecho de momento No tenemos prisa ninguna Aquí Bueno es que este tío Abre muy rápido Vale Vuelto a hacerle lo mismo Voy a quitárselo yo con mi tal Vale Vamos a ver dónde lo tiene Hemos abierto Sí ¿Y sin yo? Vale Tenemos que hacer esto rápido 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 Buenísimo Y bueno Vale Aquí nos Pues debería venir El tío desde allá Ah vale Bueno Pues estaba respondido Bueno A ver Lógica que esté ahí Ninguna Vale Pero bueno También Según la defensa que hemos visto Es una mierda de defensa Lo que han hecho Vale Aquí ¿Por qué ha actuado tan rápido? Gente Uno Eran tres personas Las que quedaban vivas Uno estaba en Jure Otro estaba cerca Por lógica El otro tiene que estar En la otra punta Contraria Es decir A lo mejor está a 15 metros Pero eso directamente Ya avanza tan rápido ¿Vale? Y está tratando un poco más Literalmente porque no se me ha abierto La ventana de primeras Pero bueno Como habéis estado viendo gente En todos estos ejemplos Lo hemos resumido todo en Vale ¿Qué mapa es este? ¿Dónde están defendiendo? ¿Cómo vamos a atacar? ¿Con qué vamos a atacar? Vale ¿Por dónde vamos a ir? Vamos a protegernos Literalmente Esas pautas Que he comentado Literalmente son la clave Luego ya entra en juego El factor juego ¿Vale? Que al final es Te quedas uno versus tres Como en esa posición O en esa situación En la que me quedo yo solo Uno versus tres En el mapa de rascacielos Que al final es actuar Actuar por experiencia Sabes que no te puedes salir De esa persona por allí Porque obviamente Tienes esa Claymore La única persona que te puede matar Es desde esta brecha Incluso desde el pasillo Juego obviamente mis cartas Sé mis limitaciones Y las balas que tengo Sé que ahora mismo Yo no me puedo meter De frente a la brecha Porque no sé ¿Dónde está todo el mundo? Pero como habéis visto Al final prácticamente El mapa te dice Con qué personaje Tienes que atacar ¿Vale? Y aunque sí que es cierto Que podría haber jugado Estos diferentes ejemplos Estos diferentes mapas Con otros operadores Habéis visto que literalmente Con estos operadores Ha sido perfecto Ya sea porque hemos tenido Un buen equipo Con el que hemos podido hacer todo Como por ejemplo En esa ronda de Villa En la que éramos No recuerdo que personas éramos La verdad Pero en fin gente Si queréis que haga más guías De este estilo Más RxS Academy De este estilo Solamente tenéis que decirlo ¿Vale? Dejádmelo en los comentarios Cual queréis que sea El siguiente truco El siguiente tip El siguiente RxS Academy Y cómo hacer tal O caramelo Cómo se hace tal cosa Y yo haré un vídeo De este estilo La verdad es que me ha gustado Mucho la idea Y se puede volver una serie Bastante guay Justamente para enseñar A mucha gente A cómo atacar Porque habéis visto Que literalmente ha sido El mapa El que nos ha dicho Cómo tenemos que hacer las cosas O mejor dicho El que tenemos que utilizar De este mapa Ya que al final Parece una gilipollez Pero es que cada personaje Vale para una cosa O está hecha destinada Para una cosa Y sabes leer en todo momento Lo que te está pidiendo el mapa Sabes perfectamente Lo que tienes que utilizar En ese mapa Y aquí ha venido Perfectamente Mi gente Sin más Lo he dicho Reto de 2000 likes Para más videitos Como esto Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo